Muy buenas gente, un nuevo video para el canal. Bienvenidos a Salas Games y bienvenidos a DayZ. Estamos aquí ante un tutorial que me habéis pedido hace un par de semanas. No sé cuándo lo subiré, ahora mismo lo estoy grabando hace un par de semanas, pero a lo mejor cuando lo suba hará un mes o cuatro años, ¿no? Porque tardo demasiado en subir los videos. Así que, el tutorial este era para aprender a reparar una prenda de ropa que esté dañada. En este caso, yo tengo dañada la chaqueta. ¿Veis? Aquí, Gorka en Militarium y Form Jacket la tenemos dañada. Entonces, tenemos que darle a la A para ponerla en la mano. Previamente, lógicamente, hay que dejar en el suelo el Segwing Kit. Segwing Kit es el kit de costura. Y le damos a Patch Item, a RT. Vamos a dejarlo pulsado y así es lo que está haciendo reparar esa chaqueta que estaba dañada. Ahora, debería de estar ya totalmente nueva. Vamos, totalmente nueva. Está en Word. Así que esto ya nos lo podemos equipar directamente. Volvemos a dar a la X y ya lo tendríamos en perfectas condiciones. Y lo demás, yo creo que ya lo tengo bastante bien. Ah, bueno, mira. El Disco Pants lo tengo badly de imagen. Así que, voy a aprovechar. Me lo equipo también en las manos. Cuidado que no se le vayan a ver las bragas. Y le damos a Patch Item también. Vaya, vaya, vaya. Esa braga es de abuela, eh. Listo, ¿no? Pues listo. Ya tendríamos esto también preparado. Nos lo equipamos. Ya sería warm también. Y eso es una... ¿Cómo decirlo? Un estado aceptable de la prenda. Así que, vamos a equiparnos también la M4. No va a ser que la perdamos. Y este Segund Kit, como que se va a quedar ahí ya para los restos. Y como veis, me subió aquí para poder grabar esto. Eso, porque justamente antes, intenté grabar el tutorial. Estoy aquí en la base militar de Kamensk. Me metí cuando habían dos o tres personas simplemente para grabar el tutorial. Y me encontré a alguien que me estaba campeando, así que lo tuve que matar. Así que, para no jugármela, creo que he entrado en otro servidor que está vacío. Hay cuatro personas. Y yo soy una de ellas. Y encima me subió aquí para que no me cojan desprevenido grabando un tutorial. Así que, si os ha gustado el video, dadle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente video. Y creo que no me dejó nada aquí, ¿no? Ok. Pues no vemos en el siguiente video, gente. ¡Adiós!